El Carnaval de Artigas 2019 que lo está viendo todo el país a través de la red uruguaya de televisión en esta realización de Artigas Televisión para Uruguay y para el mundo. Ya el presidente de Imperio de la Lluía allí en la concentración hizo la arenga. Estamos hablando de José Moscardi. A toda la avenida, cuando se abren los portones, desde nuestra comisión de frente, nuestros destaques. Ahí vemos la concentración. Nuestras musas, nuestras reinas. Ahora habla Fabrizio Capó, intérprete de Ayui. La gente que trabajó en los carros, la gente que trabajó en el atelier y muchos quedaron sin salir en la noche anterior. Para eso vamos a darle un fuerte aplauso. Eso es amar a la escuela. Nuestro mestre sala, nuestra portabandera, nuestra puerta estandarte. Nuestra batería pegada a Pantera, lo mestrillona. Nuestro director de Carnaval, Chino Mesquita. Director general de Armonía, Luis Enrique Silva Cardoso. Nuestro presidente, Papu y toda la comisión directiva. Pero más que nada a todo el barrio, el trabajo de un año. Porque fue de un año mismo después que terminó el carnaval. Está acá. Y lo tenemos que hacer brillar con mucho respeto. Pero también con mucha alegría. A toda la avenida Lecuader. A todo el carnaval de Artigas. A todos los turistas que llegaron. Muchísimas gracias por ver y querer al imperio y decir vine a ver al imperio de la Ayui. Escuela que lucha con garra y no abandona. Vamos a tomarnos todos de las manos. El otro día recordamos a nuestra querida Musa Tatala. Ahí está Fabricio Capó. Es el intérprete de la escuela de samba Imperio de la Ayui. Reina también en nuestra escuela. Reina del carnaval. Y reina de batería. La Vito Pierri que está lejos y manda el saludo para todos ustedes. Nacida y crecida en el barrio. Vamos a tomarnos todos de las manos. Vamos a levantar las manos arriba. Y vamos a hacer un juramento hoy. En este momento la avenida Lecuader tomada de las manos también. Necesitamos de todos ustedes la fuerza. Fuerza positiva. No importa de qué escuela seas. Acá es el carnaval. Y vamos a repetir. Pero que retumbe todo Artigas. Esto va a ser una promesa de hoy. Hoy prometo. ¿No se escuchó? Hoy prometo. Hoy prometo. Dejar el alma en la avenida. Por nuestra escuela querida. Por nuestra escuela querida. Ayui. Ayui. Yo te amo. Ayui. Yo te amo. Ayui. Yo te amo. Vamos que vamos. Muy bien. Larenga allí en Plaza Valle. Vamos. Antonio Pedro. Império. Es solo alegría. Atención. Voy a crecer en la vida. Levanté, ¿no? Miguel. Aquí todo el pessoal aquí. Duajui. Preparando la escuela. La escuela está aquecida. El presidente ya hizo el llamamiento. Y ahora es solo entrar. Y es solo alegría. Es solo alegría. No más para la escuela. Esperamos que haga un buen desfile. Que termine bien. Y esperamos en el año que viene. Que salga mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Pessoal aquí, do Ajui, preparando la última escuela para fechar este gran carnaval. Aquí en la ciudad de Artigas. Tenemos ahí el presidente llamando el médico de la feria. Dando aquel llamamiento. Con certeza, usted va a entrar en esta adrenalina. Porque al ver, pessoal, olha, es una madrugada, gente. Oh, oh, temperatura gostosa. Ingredientes no faltan para el Ajui terminar este carnaval en alto estilo. Televisión Artigas cada vez. La televisión de su preferencia. Muy bien. Se viene Imperio de la Ajui. La escuela de la Pantera, atención, eh, empieza a ejecutar su samba para cerrar este carnaval 2019. Hacemos una brevísima, muy, pero muy breve pausa comercial y retornamos para lo que será el desfile de Imperio de la Ajui. O carnaval que é de todos, na TV que é do povo, nós vamos se ver.